No cabe duda que Raúl Jiménez está viviendo un tremendo momento en Europa, después de convertirse en el fichaje mexicano más caro de la historia, y demostrar su calidad en esta temporada de la Premier League, sin duda está dando orgullo a todos los amantes del fútbol aquí en México, sea del equipo que seas. Jiménez, ex jugador del América ha anotado importantes goles para los Wolves, incluso a potencias como el Manchester United, siempre mostrando su alegría al hacerlo, aunque ahora, fue una de sus celebraciones la que causó molestia. Raúl jugó la semifinal de la Facuc contra el Watford, y a pesar de que perdió anotó un tremendo golazo que demuestra que su fichaje valió totalmente la pena. Jiménez celebró el golazo haciendo honor a su herencia mexicana, y honrando a su gran amigo el luchador sin cara, sin embargo esto no le pareció a un jugador llamado Troy Deney, quien reventó al mexicano con duras palabras. Esto es lo que dijo el jugador después del partido sobre la celebración de Raúl con la máscara de luchador. No se pierdan este vídeo, que contiene toda la información sobre lo sucedido aquel día en la semifinal de la Facuc. ¡Suscríbete al canal!